Ya ven, siempre es mejor salir, hacer un poco de ejercicio, en lugar de perderse en las redes sociales y en el Facebook, que tanto está de moda. Les invito al desayuno a quien adivine cuál es nuestra casa. ¿Es aquella? ¿Cuál es? La que está junto al chacuaco. Es la guinda, pero no está junto al chacuaco, está junto a la arboleda más grande y profunda que logran ver. Ya ven, su madre y yo siempre tratamos de darles lo mejor. Y a propósito de darnos lo mejor, ¿estamos al corriente con los pagos prediales? Si no lo hemos hecho, aprovechemos la oportunidad que está brindando el ayuntamiento con el plan de apoyos y estímulos COVID-19, y que se extendió hasta el 24 de diciembre. Sí, a través del programa Catastro 2020. Y mediante el proyecto recupera y asegura tu patrimonio. Pregúntame la regiduría de Hacienda, planta alta del Palacio Municipal. Híjole, creo que va a ser mucho dinero y considero que no habrá regalos esta Navidad. Pero no importa lo que se deba, las autoridades y nosotros decidiremos el monto. Solo tienes que llevar copias del INE y del último pago predial. Y así obtendremos la boleta predial 2020, que es el primer documento para la realización de cualquier trámite de nuestra casa. Aprovechen esta gran oportunidad que nos está dando el ayuntamiento de resolver este problema que tenemos. Heredemos soluciones, no problemas. Ok, ok, ok. Hoy mismo vamos a hacer ese trámite, se los prometo. Pero bueno, a propósito, ¿me podrían decir cómo es que saben ustedes tanto de este tema? ¡Lo vimos en el Facebook! Si no estás inscrito en el Padrón Catastral o tienes un adeudo predial, el Honorable Ayuntamiento de Guajuapan de León, a través de la Regiduría de Hacienda, te brinda la oportunidad de resolver tu situación, obteniendo tu boleta predial 2020. Heredemos soluciones, no problemas a nuestros hijos. Y siempre sí, alcanzará para los regalos de Navidad. Ayuntamiento de Guajuapan de León, juntos hagamos el cambio.